Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación, esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos este partido amistoso entre Chivas y Monterrey no será transmitido por televisión abierta, va únicamente por tele de cable y así que si tú te quieres enterar de cómo verlo quédate hasta el final de este video. Amigos por un lado tenemos al equipo de Chivas, los rojiblancos, esta pretemporada se han mantenido invictos al cosechar un triunfo al vencer a Colima, a Necaxa y dos empates entre Mineros y los Tigres. Ahora amigos buscarán su tercer triunfo, por otra parte amigos tenemos a los rayados del Monterrey, los dirigidos por el Vasco Aguirre, vienen de vencer 5 a 1 a los Toros en un partido amistoso en Estados Unidos. Y ahora amigos ante las Chivas buscarán sacar el triunfo para iniciar con el pie derecho. Y bueno amigos el partido entre Chivas y Monterrey, este partido amistoso podrá seguirlo por la señal en vivo de... Amigos ojo este partido se verá por el canal de Multimedios y también por el canal 6 y dará inicio a las 4 pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Multimedios, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.